Música Vete ya agradezco el haberte conocido Te felicito el haberme convenido En el momento en que más necesite Tu amor, tu amor, vete ya Vete ya Pero ahora te vas Como buenos amigos Podemos quedar Sin un gesto final Solo dulzura En mi encontrarás Música Mi vida Esto es Pesadilla Música Vete ya agradezco el haberte conocido Te felicito el haberme convenido Música En el momento en que más necesite Tu amor, tu amor, vete ya Vete ya Vete ya Música Como buenos amigos Podemos quedar Música Música